Guarochirí, Guarochirí, donde mi amor se hizo pedazos Santiago de Anchucaya, toda la linda familia Saavedra Para Alan León y Ann Parker Julio Guamangiauri y Contridas Y Chisquita Careci Guamangiauri y León Eso, 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 eso Carlitos Avila Rivera Isabel Aguirre Eso, 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 eso Y el saludo especial para la guallería Samy's en Chupaca, Huancaño Para Saúl Dini, Ruiz Bravo y Karina Aquino, por Aten Eso, 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 eso Hombres y mujeres con las palmas arriba E esto es lo que estamos haciendo en la chupaza, Tav September ¡Tolito Campuzano! ¡A la señora Teodula Suárez! ¡A la mi gente linda de Silicancha, Orochirí! ¡A la mi gente bonita, que cuenta en Ayacucho! ¡Aquí de Pérez Quispe! ¡A la señora Teodula Suárez! ¡Para ti, achucaína! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Con cariño! Gracias por ver el video. Epa, 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 epa. Epa, 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 epa.